Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Panorama 15. Soy Paloma Ávila y a continuación les contamos los titulares. 8 de agosto, fecha clave para el norte grande. Se viene el mega simulacro de tsunami y terremoto. En Valparaíso aumentan las horas de cierre de pub y restaurante hasta las 7 de la mañana. Vecinos molestos. Chamanes apoyados por el gobierno intentan que caiga finalmente la anhelada lluvia. En Coquimbo. Artesanía de las etnias del extremo sur de Chile nos deleitan en esta edición de Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Ponga atención porque el próximo 8 de agosto se realizará en el norte del país un nuevo mega simulacro de tsunami y terremoto. Desde Iquique, Arturo Arevalo nos cuenta los detalles de cómo va a funcionar toda esta operación. Estas son las sirenas que comenzarán a sonar este 8 de agosto en el simulacro de terremoto y posterior tsunami. En ese momento más de 75 mil personas tendrán que evacuar del borde costero hacia la zona de seguridad. Aunque la hora no se ha especificado en que comenzará la actividad, lo cierto es que las sirenas comenzarán a sonar en forma simultánea en todo el norte del país. Las sirenas de alarma serán activadas desde el centro de alerta temprana de la UNEMI para el inicio de la actividad. Desde ese momento comenzará la evacuación de la comunidad apostada en el borde costero hacia la zona segura, como lo indica este mapa con instrucciones entregado hace un mes a la comunidad. Hemos tenido un sinnúmero de reuniones con los empresarios, con el comercio, con el turismo, con los hoteles, con la locomoción colectiva, haciendo un llamado a participar. Nuestros objetivos son claros y son cuatro, que es educar a la comunidad, que estén preparados, evacuar, evacuar en forma oportuna y aprender cuáles son aún todavía nuestras debilidades para poder superarlas. La presencia de la Dirección Nacional de la UNEMI en las reuniones previas al ejercicio tiene un objetivo primordial. Analizar y poner en práctica la evacuación costera ante un eventual tsunami, pero también coloca en funcionamiento todos los comités de operaciones de emergencia regionales y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para ver cómo el funcionamiento y cómo se mitiga los efectos de un sismo y de un tsunami, como también los centros de alerta temprana en el uso de todos los medios de comunicaciones. Para el simulacro de terremoto y tsunami se activarán las sirenas de alerta y evacuación y se pondrá a prueba el sistema de comunicación BHF Digital en coordinación con los organismos del Sistema de Protección Civil y el Comité de Operaciones de Emergencias COE de la región, de acuerdo al protocolo de comunicaciones. A la fecha nosotros contamos con 32 sirenas en todo el borde costero, 17 instaladas principalmente acá en Iquique y las otras 15 caletas instaladas desde el Loa hasta el Pizagua en las distintas caletas que conforman la región. La hora de inicio de la actividad es sorpresa, pero las cuatro regiones del norte estarán coordinadas para realizar el ejercicio en forma simultánea. Carabineros, PDI, bomberos, ambulancias y armada estarán listos para activar sus respectivos protocolos y ayudar a la comunidad en su desplazamiento a la línea de seguridad. Día 8 de agosto, simulacro de terremoto y posterior tsunami, un ejercicio de evacuación y puesta en marcha de planes de emergencia importantes en el que todas las familias deben participar. Desde Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15. Un nuevo enfrentamiento entre la energía y el medio ambiente, esta vez en la costa de Bío Bío, donde se pretende levantar un gasoducto que genera la polémica entre los alcaldes de estas comunas. Andrea Parra con la nota. El proyecto Octopus, terminal gasoducto marítimo, se construiría en la bahía de Concepción. La iniciativa de 1.300 millones de dólares considera la operación de una plataforma a 3 kilómetros de la costa, frente a Penco, donde llegará en barcos gas natural proveniente de Estados Unidos. La oposición a este proyecto ha venido de diversos sectores, desde la comunidad y los alcaldes de las comunas afectadas. Los motivos son varios, partiendo porque dicen que este gasoducto dañaría la bahía de Concepción, lo que disminuiría el favorecimiento al turismo de la zona en función de sus recursos costeros y naturales. Por eso un grupo de alcaldes llegó hasta la Intendencia para reunirse con autoridades regionales, para reiterarles su rechazo a la instalación de este gasoducto. Mi zona está declarada una zona turística, por lo tanto este proyecto va en contra del desarrollo turístico que tiene mi comuna y está incluso planteado, claramente estipulado en nuestro plan de desarrollo comunal. El intendente por su parte indicó que la tarea del gobierno no es evaluar si el proyecto es bueno o no, sino que cumpla con la normativa ambiental vigente. Nosotros estamos frente a un proyecto que al gobierno no le compete calificarlo de bueno o malo, lo que le compete a las organizaciones gubernamentales es pronunciarse si cumple o no cumple con las leyes chilenas y en este caso especialmente con las normas ambientales. Los alcaldes por su parte aseguraron que se opondrán con fuerza a este proyecto y que acudirán a instancias legales, ya que aseguran el gobierno no les garantiza que este proyecto no se ejecute. Nosotros vamos a generar recursos para ir por la vía judicial la alternativa de tener este proyecto a través de la contratación de abogados porque entendemos que con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la legislación vigente, la probabilidad de tener el proyecto son bajas. De ese punto de vista nosotros creemos más en la vía legal, jurídica, judicial para tener este proyecto. La serie media y el medio ambiente presente en esta reunión indicó cuál es el estado actual de este polémico proyecto. Es un proyecto que está en evaluación, no hay una opinión respecto de si es favorable o no es favorable por ahora. Recordemos que por 17 votos contra 15 la Comisión Regional del Uso del Borde Costero recomendó aprobar la concesión marítima al proyecto de gas natural que se pretende implementar en la región del Bío Bío. En la oportunidad se aclaró que los antecedentes serán enviados a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas que debe determinar la aprobación o no de la concesión marítima. Tras ello serán revisados los aspectos medioambientales. Andrea Parra, Panorama 15. Un creativo plan piloto en Valparaíso propone extender las horas de funcionamiento de los pubs y restaurant para incentivar la bohemia porteña. La idea es que la fiesta esté abierta hasta las 7 de la mañana. Mientras muchos observan con anhelo este piloto, algunos vecinos de estos lugares están molestos. Y Cristian Salazar tiene la nota. Valparaíso es conocida entre otros aspectos por la llamada bohemia porteña, una característica que la diferencia de otras comunas de las regiones del país, pero esta misma condición muchas veces le ha jugado en contra. Escenas como esta muestran los distintos incidentes que se producen a altas horas de la madrugada, actos delictuales que han marcado la ciudad patrimonial como una zona peligrosa, causando preocupación en sus habitantes y visitantes. Como una forma de revertir esta medida y dar mayor seguridad a los parroquianos que prefieren a Valparaíso como lugar de diversión nocturna, el municipio junto a Carabineros y la Gobernación Provincial iniciaron hace unos días un plan piloto que busca revertir esta imagen delictual de la bohemia. Por un lado, se entregaron cerca de 300 espacios liberados de estacionamiento, fomentando que los vehículos no queden muy alejados de los locales. Y por otro, se extendió el horario de funcionamiento de pubs, bares y discoteques hasta las 7 de la mañana, aunque con permiso para el expendio de bebidas alcohólicas solo hasta las 5 de la madrugada, sin vulnerar la ley y solo los días viernes, sábado y festivos. Para que la gente pueda permanecer en el local, pueda usar sus sanitarios y pueda procurar salir del mismo con luz de día claro, donde hay una mejor movilización. Medidas que han generado distintas opiniones en las personas que asisten a estos locales nocturnos de Valparaíso, al igual que los locatarios, ya que no todos están de acuerdo en mantener abiertos sus negocios dos horas más sin generar ingresos por las ventas. Yo creo que dos horas más, dos horas menos, no es el punto, es lo mismo. O sea, tú puedes tomar tranquilamente hasta las 7 de la mañana o hasta las 5, eso no va a controlar la delincuencia. Es una medida, sí, de la que está al alcance la municipalidad, pero no sé si será lo más conveniente o lo más directo para mitigar un poco esto. A la final, si tú te querés ir antes o después, lo mismo, lo que tienen que reforzar es la seguridad. ¿Qué significa? Que eso puede entrar al alcohol de afuera, se puede originar un tipo de desorden. Hay que pagar empleados, hay que pagar luz, agua, que lo van a agumar igual. Para los vecinos, esta medida no soluciona los problemas de delincuencia en la ciudad patrimonial, ya que muchas veces estos tienen relación directa con la excesiva ingesta de alcohol. Yo me haría una pregunta, ¿habrán fiscalizadores en el número que se necesitan para controlar que de las 5 a las 7 no van a vender una o un trago a los cabros que están adentro? Yo eso lo pongo en duda. Medidas que en forma transitoria se implementarán durante dos meses a modo de marcha blanca, pero que de acuerdo a las autoridades se extenderá durante todo el año. Cristian Salazar, Panorama 15. Hoy en Patrimonio Nacional les hablamos de la Fiesta de la Vendimia. Estas actividades celebran la cosecha de la uva vinífera en la zona central de Chile, que comprende el río La Ligua por el norte hasta el río Ñuble por el sur. Estos lugares son considerados los solos más fértiles y de mayor productividad, así como los que están sometidos a la mayor tecnificación e industrialización. Además, como usted sabrá, la zona donde se asienta la mayor cantidad de población del país. Aquí nacen las tradiciones más típicas del campo chileno y la actividad de la vendimia requiere en un corto periodo de una gran cantidad de mano de obra. Ante la escasez relativa de esta, los productores premiaban con actividades festivas el trabajo, como esta fiesta. Con esta información nos vamos a una pausa en Panorama 15 y ya volvemos. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Vecinos y animalistas exigen que las autoridades de Valdivia desarrollen una política que controle la situación de los perros. Como en Calama, hemos visto en otros capítulos de Panorama 15, decenas de animales andan deambulando por la ciudad e incluso atacando a algunas personas. Sebastián Díaz con este reporte. Están todo el día conmigo, yo lo he dejado a una madriguera que tienen ahí que lo reciben y después ellos llego y se vienen sordos para acá y están todo el día conmigo aquí. Él es don Ricardo, uno de los varios lustrabotas de la Plaza de Armas de la ciudad de Valdivia. Desde hace más de tres décadas que desempeña este oficio y al igual que muchos ciudadanos de la capital de los ríos, han decidido adoptar a estos dos perros callejeros para evitar el abandono al que estaban destinados antes de conocerlo. Un problema que a juicio del veterinario Daniel Boroshek radica en la falta de criterio y seriedad con que el municipio trata el tema desde siempre. La problemática canina acá en Valdivia es un problema realmente serio, serio y se ha prolongado en el tiempo, pero demasiado, demasiado, demasiado. El 50% de los perros mordedores aquí en Valdivia tiene dueño. Boroshek tiene una larga historia de denuncias ciudadanas en contra de la municipalidad. Fue además demandado por la empresa Arauco debido a la participación que este tuvo en el caso de los cisnes muertos en el Santuario de la Naturaleza. Sin embargo, este defensor de los animales no ha dado su brazo a torcer, al igual que otras agrupaciones ciudadanas que desde hace muchos años protestan por mejoras en el trato de los animales. Es de esta forma que la presión hizo que la Ceremi de Salud encabezada por el doctor Richard Ríos decidiera conformar una mesa intersectorial de tenencia responsable de mascotas, una instancia que agrupa a todos los participantes y obliga a lo menos éticamente al municipio a tomar parte de la discusión. En este momento nosotros estamos constituyendo una mesa con la Universidad Austral, con la Sociedad de Veterinarios de acá de la región de Los Ríos, con los organismos sociales que están preocupados por estos animales y con el SAC desde luego, como una forma de poder establecer una política regional en este sentido que dé a la población mayores garantías de seguridad. Hoy en día el tema se ha tornado complicado. La cantidad de personas mordidas con heridas de carácter grave en la ciudad supera a las dos personas diariamente. Es de esperar, por el bien de estos fieles cachorros y la seguridad de la ciudadanía, que no sean solo los Ricardos y Danieles de la ciudad quienes se esfuercen por entregar cariño, alimentación y un hogar digno a estos animales, sino las autoridades que tienen la responsabilidad de hacerlo. Sebastián Díaz, Panorama 15. Patrimonio y Desarrollo, una contienda que en Chile se libra permanentemente, como hemos visto antes, en Panorama 15. Esta vez son los vecinos los que buscan proteger su barrio y declararlo como zona típica de la Araucanía. La idea es que las nuevas construcciones no cambien radicalmente la historia. Silvia Payán nos cuenta. Más de 130 años de historia son los que se encuentran aquí en este sector en el que me ubico, que es el casco histórico del barrio Estación. Un sector que está siendo tratado de recuperar por parte de agrupaciones de vecinos y que se ve en peligro debido a la instalación de una serie de nuevos referentes. Todos los detalles aquí, en Panorama 15. Esperamos nosotros, en un plazo no muy largo, poder lograr este objetivo que es definir un área y un número determinado de hectáreas que sean calificados como zona típica para que en el futuro, quien quiera intervenir en ese lugar, en ese espacio, tenga que cumplir una normativa que también tiene que después, una vez lograda esta declaratoria, impulsarla al municipio para que se respeten la identidad, el patrimonio, el diseño y la arquitectura del lugar. Pero ser zona típica exige el establecimiento de una ruta que en la propuesta contempla la Iglesia Corazón de María, la casa de Pablo Neruda en Calle Lautaro, el edificio Marzano, la ocasión de la película Diarios de Motocicleta, la estación de ferrocarriles y su conjunto habitacional que data del año 1900 y cuyas fachadas serían remozadas a la antigua usanza durante septiembre próximo, lo que ha motivado el interés de los vecinos del sector. Yo estoy dispuesta a hacer eso, de cuidar esta casa, porque ahí es parte de mi vida, ¿me entiendes? Entonces no es una propiedad nomás, no es una antigüedad, adentro tiene vida, vida de tu familia, que son años que nosotros llevamos acá en la empresa. Eso, instando eso, camino al museo ferroviario, que va a ser uno de los focos turísticos de la región a futuro, y con la Feria Pinto ahí tenemos un eje potencial de turismo y nosotros estamos apostando a eso. Es importante para tener un espacio de comercialización para todas las personas del campo. Iniciativa que fue expuesta ante el Consejo de Monumentos Nacionales y que cuenta con el apoyo de empresas privadas y universidades, pero extrañamente no de las autoridades locales, quienes aún mantienen en espera a los promotores de la idea ante un posible apoyo, misma postura que mantienen los comerciantes del sector que especulan con una posible alza en el valor de las patentes, pero que en lo concreto solo ha aumentado la plusvalía de las viviendas del sector. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo en las imágenes y Silvia Paillán. Años de sequía en Coquimbo motivado una serie de iniciativas para estimular las lluvias y administrar la escasez. Sin embargo, como sabemos, el problema persiste. Hoy, en una búsqueda por el mundo más bien alternativo de las soluciones, chamanes locales intentan que llueva en la zona tras varios años y además son apoyados por el gobierno. Melisa Rodríguez con esta propuesta. La escasez hídrica le ha dado duro a la región. Los embalses se encuentran en su capacidad mínima y la situación es crítica en los sectores rurales. Es que la escasez hídrica ha azotado sin contemplación a nuestra región. Ya se ha probado de todo para paliar la sequía, desde bombardeo de nubes hasta apoyo monetario a las familias más afectadas por esta catástrofe. Y como dicen por ahí, a problemas extremos, soluciones extremas. Y así fue como los ritos ancestrales aparecieron en el escenario regional. Es que tras ocho años de sequía, cualquier solución es bienvenida. Por ello, que diversos chamanes con experiencia en ritos de este tipo se dieron cita a la Serena para realizar una ceremonia que busca conectarse con la naturaleza y así generar lluvias. Y el pedido que se ha hecho acá es que realmente nuestros animales sufren, nuestra chacra necesita agua, y hemos venido aquí para pedir y hacer una rogativa al abuelo agua, a la abuela agua, que haya agua para nosotros. Hace unos años atrás era impensable que una gestión gubernamental permitiera estos espacios, por ejemplo. Pero como se empezaron a hacer sin el permiso de nadie, se empezaron a hacer, se impuso. Entonces la autoridad tuvo que acogerla nomás y darle un espacio. El grupo está compuesto por 10 autoridades religiosas ancestrales que provienen de Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, quienes visitarán diversos lugares de la región para concretar sus actividades. Este es un proyecto que es financiado por el Fondo del 2% de Cultura que pretende generar un registro de cómo las comunidades ancestrales a través de rogativas y a través de ceremoniales buscaban poner el equilibrio en la naturaleza, atrayendo el agua, atrayendo el bienestar de la tierra. Según cifras oficiales, en la región se han gastado más de 20.000 millones de pesos en diversas medidas para paliar la sequía. Cuatro de ellos se gastaron para apoyar la realización del ceremonial. Cabe recordar que los creyentes de esta ceremonia aún recuerdan los temporales del año 97 en la región, donde se realizó esta misma ceremonia, lluvias que pusieron fin a una larga sequía. Tal vez esta relativa funcione, si no, la fe es lo último que se pierde. Melisa Rodríguez, Panorama 15. Hacemos una pausa en Panorama 15 y no podemos dejar de invitarlo otra vez a que revise nuestro Facebook, porque ahí puede encontrar no solo las entrevistas que venimos realizando, sino también esas notas que tienen que ver con su región o con aquellas regiones que a usted le interesa, pero de las que no sabe suficiente, pues aquí puede encontrar toda la información. Así que ya volvemos y por favor, conéctese con nosotros por este medio. Como una medida para aumentar el flujo aéreo civil y militar, se creará en Arica un aeródromo que podría incluso recibir vuelos comerciales en los casos de emergencia. Mario Pena nos cuenta más. Más de 1.600 millones de pesos serán invertidos en la remodelación y ampliación del aeródromo El Buitre, que se encuentra ubicado al interior de la primera brigada corazada Coraceros en la región de Arica y Parinacota. El proyecto contempla la ampliación en 400 metros más de pista, alcanzando una longitud total de 1.200 metros, lo que permitirá el aterrizaje de aviones de mayor envergadura. El principal objetivo de esta obra es tener una pista alternativa en caso de una emergencia, ya sea un terremoto u otra que deje inhabilitado el aeropuerto Chacayuta, en sus vías de acceso, como en La Loza. El Serenio de Obras Públicas, Guillermo Beretta, explicó que se mejorará la carpeta asfáltica, la que tendrá un espesor de 10 centímetros, se dotará de iluminación y se ensanchará la pista de 23 a 30 metros. Hemos asumido la responsabilidad y el compromiso con el Ministerio de las Públicas de desarrollar el proyecto de ingeniería para dotarlo de una capacidad adecuada para estas naves y poder darle las condiciones de operación adecuadas para que lleguen en todo momento, en cualquier minuto, a situaciones de emergencia. Para la ONEMI, la concreción de este proyecto es de gran importancia para la región de Arica y Parinacota, ya que se transforma en un espacio aéreo para el aterrizaje de aviones de gran carga en un eventual terremoto, siendo un segundo centro de operaciones. Y claramente viene a reforzar todas las medidas preventivas, todas las medidas de mitigación y además aumentar los protocolos de acción ante un evento de la naturaleza. Por tratarse de un recinto militar, el arribo de naves es solo para efectos de alguna emergencia, pero que no se descarta la posibilidad de que aviones comerciales hagan uso de esta pista. Al materializar el proyecto, vale decir, extender la pista, que hoy día tiene 800 metros de largo, en 400 metros, dejándola de 1.200, y ensanchándola, que hoy día tiene 20 metros, a 60 metros podríamos recibir cualquier tipo de aeronaves, tanto militares como civiles. En caso de necesidad, esta sería una pista alternativa también para aviones comerciales en caso de emergencia. Este trabajo que se realiza en conjunto con el Ejército y la ONEMI regional, permitirá continuar comunicados con el resto del país ante un eventual desastre, manteniendo la conectividad con el resto de Chile y que podría estar lista en un plazo de 10 meses. Mario Pena, Panorama 15. Artesanía en un delicado trabajo étnico que representa las tradiciones del extremo sur quedan plasmadas en los diseños de estas innovadoras joyas. La nota es de Miroslava Yadridic. A pesar de la enorme riqueza de la historia de la región de Magallanes, por décadas la artesanía no reflejó esta tradición y la comunidad no valoró la importancia del legado de los antepasados. La olfebre Marcela Alcaíno se propuso hace 17 años rescatar y poner en valor el imaginario y la estética de los pueblos tradicionales, siendo así una de las precursoras de una tendencia que hoy se refleja en muchas otras disciplinas artísticas. Lo que más llama la atención del trabajo de Marcela es el contexto, es el fondo, es el tema que tiene un profundo sentido de identidad con la región. Así desarrolló la línea Joyas de la Patagonia que a lo largo de los años ha incorporado diversas temáticas relacionadas con la zona austral, su gente y sus paisajes. Cada colección está basada en una profunda investigación que incorpora el saber de diversas disciplinas científicas con el fin de recoger en forma fidedigna la temática abordada. Cuando empecé yo a trabajar con el tema étnico, la verdad es que me pasé como dos años investigando, leyendo. Yo soy muy visual, entonces también mirando muchas imágenes y realmente mucha lectura de lo que se podía encontrar en esa época, estoy hablando de hace como 20 años, respecto de los pueblos originarios de la Patagonia, especialmente los Cernas, la ceremonia del Jaín, los Aoniquén, al rescate étnico ha sumado una colección relacionada con la flora y fauna regional y una inspirada en la Antártica. De la colección Antártica, por ejemplo, son estas piezas en plata y lápiz lazuli que exhiben colas de ballena y microalgas. Gracias a la labor de Marcela, la orfebrería se ha transformado en una forma de rescate y difusión cultural que ha trascendido a las fronteras gracias a su participación en numerosos eventos nacionales e internacionales. Miroslava Yadriévit, Panorama 15. Hasta aquí llegamos con Panorama 15. Recuerde revisar las entrevistas que hemos venido realizando a los distintos candidatos presidenciales sobre los temas que nos importan, que son temas muy ausentes, son todas las materias regionales que han estado muy fuera de la conversación en esta elección presidencial. Así que queremos contactarnos con ustedes, cuéntenos, escríbanos, nos vemos en el próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.